bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción mentira este para que estén mirando por youtube estamos reaccionando en vidito en lo que sería twitch reaccionando a pedidos de la personita que están mirando el directo y reaccionando a las cosas que yo tengo así que nada hemos reaccionado previamente a los dos artistas los cuales vamos a estar reaccionando ahora no me acuerdo si ambos artistas tienen lista de reproducción yo creo que el personaje si ya lo que personaje es de la casa ya y grupos frontera tenemos varias canciones de ellos pero no me acuerdo si ya tiene lista de reproducción si no creo que ya pasamos las tres reacciones cuando hacemos tres reacciones o tenemos más de tres reacciones en el canal o vídeo reacciones ya le hacemos una lista de reproducción que vamos metiendo todo como en él en el caso de qué personaje que ya tiene lista de reproducción por acá o por acá se lo va a estar dejando esa lista de reproducción y bueno vamos a ver que no tenemos acá a grupo frontera con lo que es que personajes con la canción que se llama ojitos rojos videoclip oficial vamos a darle play y vamos a ver qué onda que nos trae bueno ya 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 de antemano grupo frontera me gusta mucho la primera canción que creo que reacciones yo de grupo frontera me parece que fue la que hizo con bad bunny que ya saben mi opinión de esta canción pero nada bad bunny no puedo decir mucho chicos soy sincero no puedo decir nada de bad bunny que tiene un flow es lo que siempre digo pero grupo frontera tiene mucho me gusta muchísimo tiene una muy buena voz tiene un muy buen color de voz este y a nivel vocal se la zafan súper bien hablando primero que nada de grupo frontera después hablaremos de emma y lo que es que personajes pero ahora vamos hablando de lo que pasa con él cuidado me quedan pocos latidos porque ya no estás conmigo estoy que muero sin ti estoy que muero sin ti dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros y esos graves de él no lo he escuchado también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros dime qué piensas en mí aunque no esté ahí aunque estés con otro dime yo no te olvidaré porque yo a ti no te olvidaré en el cielo no te olvidaré en el cielo no me queda un espacio y no borro tus fotos ¿quién es ella? la están mostrando mucho me rehúso a borrar los recuerdos que tengo contigo que también lloran tus ojitos y se te ponen todos rojos si supieras que tu contacto tiene el corazón argenta me gusta muchísimo me gusta muchísimo que ciertos ciertos artistas puedan poner en alto algunos géneros musicales que están como como bastante prejuzgados o en general no como la cumbia u otros estilos musicales que se yo cuarteto no tanto pero bueno cumbia o este los géneros urbanos en general no y que vengan artistas como como emas que además de tener una súper buena voz mucha voz este tiene los cover que hace son súper buenos las canciones que están sacando propias son súper buenas sin vulgaridades sin está bueno yo siempre soy de las personas que dicen que está copado que las canciones a veces tengan un poquito de picante esta está bueno hacen que juego juego un poquitito más eso pero a veces cuando son tan explícitas o son tan vulgares a veces no para mí no no van literalmente está bueno jugar con el doble sentido a veces porque porque quizás las canciones las escuchan un nenito y no está no está entendiendo lo que está cantando porque no es explícito este y se puede cantar no eso es eso lo que tienen que ir los artistas creo que a veces se olvidan de eso no de que tienen un público y cuanto más públicos lleguen es mejor no si vas a decir las tremendas vulgaridades no vas a llegar a todo el público que quieres y basta reducir muchísimo muchísimo las personas a las cuales llegar y hacer canciones así como tan este tan arriba también en género cumbia y todo y todo este con canciones más románticas está súper bueno soy apoyo al mil por ciento para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar porque yo sé que un día después va a pasar tengo que vamos a regresar aunque me digas que no y te engañes estando con otro bebé sé que soy el amor de tu vida y que también quieres echar para atrás del tiempo pero todavía estamos a tiempo de volver por fa dime que quiero saber dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros dime que piensas en mí aunque no esté ahí aunque estés con otro dime yo no te olvidaré porque yo a ti no te olvidaré en el celu me queda un espacio y no borro tus fotos tienen como era la otra un por ciento no del celu y acá también en el espacio tienen tienen cositas con los porcentajes de los celulares ese auto chicos lo iba a decir hace rato están está muy cool como se ve pero eso vuelve a la normalidad después digo dime que piensas en mí aunque no esté ahí aunque estés con otro dime yo no te olvidaré porque yo a ti no te olvidaré en el celu me queda un espacio y no borro tus fotos como siempre solo por hoy amor solo por hoy esta resacada esta que está bailando creo que es bailarina profesional me parece porque está resacada bailando y se le nota qué color el auto chicos qué color ese auto no es que yo andaría en un auto así ni un pedo pero se ve súper cool dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros dime que piensas en mí quién es esa es decir para los que estén en youtube quién es la chica la muestran mucho le hacen mucho hincapié a ella capaz que es algún influencer o algo porque todo el tiempo la enfocan quizás algún influencer por eso tratan todo el tiempo en el centro pero es de ahí aunque estés con otro dime yo no te olvidaré porque yo a ti no te olvidaré en el cel no me queda un espacio y no borro tus fotos eso es grupo ah F de frontera frontera y que personajes ya ya no joder se lo tatuaron joder sí creí que era domelipa de la la de méxico pero no es se parece mucho ah no sé quién es domelipa domelipa no no sé quién es domelipa vieron la muestran mucho la muestran muchísimo no entiendo por qué bueno qué simpleza qué simpleza de vídeo y se hace algo muy lindo de ver es algo copado es algo copado con poco hacen un montón y también poder sacarle jugo a a lo natural genial me gustó muchísimo grupos frontera tienen me gusta muchísimo lo que hacen musicalmente y además lo estamos amando completamente en el canal y trato de reaccionar cada tanto lo más seguido posible a canciones de él este porque me gusta su música porque me gusta lo que es como como artista y todo lo que conlleva eso la canción está buenísima espero que suene muchísimo me pidieron un montón esta reacción y yo me estaba olvidando gracias a las personitas nuevas que se van sumando en el canal y que esperan las reacciones de los nuevos temas y demás así que nada eso gracias y me gustó la canción primero que nada me gustó la canción me gustó el género musical me gustó el vídeo un vídeo simple pero colorido alegre vivido eso está súper bueno a mí a mí completamente el sistema ahora creo que hay algo que no me va a decepcionar nunca cómo se llama la canción la canción se llama ojitos rojos es de grupo frontera con qué personajes ojitos rojos con qué personajes no grupo frontera con qué personajes ojitos rojos se llama la canción boludo no no